En el puerto de Acapulco se ubicó la presencia de otra problemática de fuga de agua potable, esto en la avenida Costera Miguel Alemán. A la altura del hotel Club del Sol es donde se encuentra dicho problema, y es que se describe que el mismo lleva al menos un mes y medio existiendo, y que aún así no ha sido atendido, esto a pesar de estar ubicado en una avenida principal y llena de turismo. Sin lugar a dudas, las personas corren peligro, como por ejemplo al cruzar la calle pueden resbalarse, y hasta los mismos autos, con ellos puede algo similar acontecer. Finalmente, se conoce que esta fuga de agua potable está en modo intermitente solo cuando hay agua. Con imágenes de Víctor Andrade, para N3 Guerrero, Diana Diego.